Un fromage Un queso Un queso Je deguste un fromage Pruebo un queso Pruebo un queso La salade La lechuga La lechuga Je prépare la salade Preparo la ensalada Preparo la ensalada Un sandwich Un bocadillo Un bocadillo Je prépare un sandwich Estoy haciendo un sandwich Estoy haciendo un sandwich Le riz El arroz El arroz Je cuisine le riz Cocino el arroz Cocino el arroz Un plat cuisiné Un plato cocinado Un plato cocinado Je réchauffe un plat cuisiné Estoy recalentando una comida cocinada Le poulet El pollo El pollo Yo cocino el pollo Yo cocino el pollo Un oeuf Un huevo Un huevo Je cocino un oeuf Cocino un huevo Cocino un huevo Le bacon Cocino 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 Je cuisine le bacon Cocino el tocino Cocino el tocino Un croissant Un croissant Un croissant Un croissant Un croissant Je deguste un croissant Disfruto un croissant Disfruto un croissant Le thé El thé El thé El thé Je bois le thé Tomote Tomote Un café 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 Je bois Je bois un café Estoy tomando un café Estoy tomando un café La pizza La pizza La pizza Je deguste la pizza Disfruto la pizza Disfruto la pizza Un hamburger Una hamburguesa Una hamburguesa Una hamburguesa Je deguste un hamburger Estoy disfrutando de una hamburguesa Estoy disfrutando de una hamburguesa Le yaourt Yogurt Yogurt Je mange le yaourt Yo como el yogur Yo como el yogur Una tarte Una tarta Una tarta Je deguste une tarte Estoy disfrutando de un pastel Estoy disfrutando Le vinaigre El vinagre El vinagre J'utilise le vinaigre Yo uso vinagre Yo uso vinagre Un biscuit Una galleta Una galleta Je deguste un biscuit Disfruto una galleta Disfruto una galleta Le sucre El azúcar El azúcar El azúcar J'ajude du sucre Le agrego azúcar Le agrego azúcar Una galleta Una galleta Una zanahoria Una zanahoria Je cuisine una galleta Cocino una zanahoria Cocino una zanahoria Le sel La sal La sal La sal J'ajude du sel Le agrego sal Le agrego sal Un poivre Una pimienta Una pimienta J'ajude du poivre Le agrego pimienta Le agrego pimienta Le curry El curry El curry Je saisonne avec le curry Sazoné con el curry Sazoné con el curry Une patate Una papa Una papa Je cuisine une patate Cocino una patata Cocino una patata La crème La crema La crema J'utilise la crème Yo uso crema Yo uso crema Un potage Una sopa Una sopa Je prepare un potage Estoy haciendo una sopa Estoy haciendo una sopa